¡Hey! Buenas tardes, aquí WillyRez Comentando, estamos de vuelta con Un nuevo vídeo de Stranded Deep Y como estoy viendo chicos, estamos aquí muertos De sed, o sea, no tenemos nada Para beber, y nuestro panel Que me, bueno, me he colocado aquí un solar steel Que básicamente es para conseguir agua, no va a funcionar En toda la noche, es decir, por la noche me baja La sed, bueno, me aumenta la sed Mejor dicho, pero no me No me genera ningún tipo de nada, o sea, que es Un poco absurdo, la verdad, pero bueno, vamos a coger algún otro coquillo Por aquí, que estoy viéndolo, madre mía, como Como me gustan estos coquitos Vale, pues vamos a dejarlos en el suelo, y por cierto chicos He estado un poco fuera de cámara, os voy a contar ahora Simplemente me he hecho Un solar steel de esto, es decir, para conseguir un poco Un poquito de agua, y también me he Crafteado otra cosa más, este no me deja de verlo, este sí Este sí, vale, perfecto Ahí estamos, perfecto Entonces me he crafteado esto, de aquí Básicamente, y he intentado tirar este Digamos que esta, esta vela Le he pegado un montón de hachazos, y no he Podido, me habéis dicho que sí que se puede, y he leído en Un forro que se puede, pero es que os prometo que le he pegado Igual he estado así un minuto Y no, no cae nada, suena algo en plan A ver, escuchar Veis, suena como que estás tocando madera Pero no, no se llega a romper, así que me da igual Porque simplemente le ha dicho a la gente que es mucho más cómodo Colocar aquí otro Digamos que otra base Me está atacando aquí el barco, que Es más cómodo, dicen, colocar otra base aquí Y ponerlo, digamos que en la dirección opuesta Y ya está, ojo mira, de repente ha salido Ha salido un montonazo de agua Vale, bebemos agua Bebemos agua, perfecto Y cuando tenemos a ver ahora Vamos bastante bien, la verdad Vale, vamos a partir un coco, y ya está Estamos, y nos vamos directos a ver Si matamos al tiburón, que nos tocó las narices en el episodio anterior Pero bueno, estoy grabando eso según Acabo de subir el vídeo anterior Lo cual significa que bueno, leído los comentarios Y básicamente me decís que me gustó ir a una casa aquí Y duerma aquí, y todo lo hago aquí Así que nuestro objetivo de hoy va a ser explorar Irnos a dar una vuelta Y evidentemente pues intentar seguir avanzando Vaya, vamos a ver si encontramos aquí Tenemos la comida arriba Vamos a ver si tenemos una más para el agua Y con esto ya podríamos Podríamos irnos, a ver si sube un poquito el agua Que sería bastante bien Si no pues cojo de algún que otro coco que hay por aquí Aquí van bastantes cocos Mira, un coco Vale, perfecto, tiramos esto aquí Le pegamos un hachazo Y listo, pues estoy súper contento Con el tema de los likes, lo que os está gustando Digamos que la serie, cosa que agradezco muchísimo Hay gente que está siguiendo la serie a tope Ya dije que después de esta seguramente empezaría Ark, que es lo que intentaría hacer Así que bueno, dicho esto chicos, vamos a ir un poco Avanzar, ¿no? Vamos a ver que más encontramos Voy a coger aquí las lanzas, ya sabéis De hecho me voy a llevar el barco Tengo encima Acabo de tirar una de estas Vale A ver, ¿me puedo craftear algo aquí con lo que tengo? No, vamos a ver si tenemos aquí alguna de estas Para... para pillar los barriles Porque hay barriles ahí enfrente, ¿no? Creo que los perdí, no sé qué ocurre con los barriles Vale, puedo craftear De hecho, dos de estas Si tuviese aquí algo de cuerda Tenía un montón de cuerda yo, ¿verdad? Vale, un, dos, tres, cuatro Vale, y si me hago aquí directamente Ostras, no es porque le di a la Q Vale, y si me hago aquí directamente Vale, un lazo Y con esto me puedo craftear Buildings, raft, eh, bases De... suelos de metal Vale, voy a ponerlo aquí enfrente Y ahora, ahora sí Podría craftearme el maldito motor Sería una buena idea, de hecho chicos Vamos a coger una pieza de aquí Vamos a dejar aquí, yo que sé Esto mismo Vamos a dejar también aquí ¿Qué más podemos coger? A ver Esto es nuestra caja de medicinas Otro de estos Vamos a dejar aquí dentro Mmm... algo que podemos dejar En plan, yo que sé Hacha, uy Esto lo necesitamos Esto me lo llevo Esto sí, vale Esto lo podemos dejar Uno de estos nos hace falta también Una hélice Perfecto, me hace falta La otra parte del motor Que no sé cuál es La hélice Esto que es el carburador Y creo que ya tendría todo, ¿no? Vamos a hacer un recuento A ver Eh... bases, propulsión Solo necesitamos un palo Un palo es lo único, chicos Que no se para Vale, pues ahora sí Nos lo crafteamos Y lo colocamos aquí arriba Ah, va... va detrás Ah, amigo Que esto va detrás ¿Podría ir aquí detrás? Ja, ja Podría ir aquí detrás Perfecto, chicos Pues ya estamos Ya estamos Ya estamos con lo que queríamos Sinceramente Creo que ya tengo todo Pues podía haberlo puesto en el episodio anterior La verdad No leí ningún comentario Que me gritase en plan Willy Podrías haberlo puesto No sé qué, no sé cuánto Bueno, pues ya está Ya está, perfecto Vamos a ver si hacemos... Ponemos aquí una de las bases A ver si pudiésemos encontrarla Vaya Me está recuperándome la vida Eh... a ver Que me da un poco el reflejo No, increíble Como siempre Vale Estoy supongo que estoy en estado Healthy En plan sano Pero no muy sano Vale Esta es la mejor hora para ir a matar tiburones También os digo Vámonos un poquito por aquí Vamos a coger las lanzas Vamos a coger todas Que me he dejado aquí Si no me equivoco Una y dos Vale, y nos vamos Uy Nos vamos A ver, vamos a coger otro... Otro botón en serio Para poder mover la balsa Vale Vale, y esto no gasta gasolina Ni tiene ningún tipo de gasto, ¿no? Vamos a probar Vale A ver si me dejan subir No me dejan subir por ningún lado A ver la lancha A ver la lancha Bueno, por aquí podría trepar, ¿verdad? Vale A ver cómo funciona No tengo ni idea Es decir, con un motor tendría que ser esto la leche, ¿no? Bueno Bueno Por lo menos no hace ruido el motor Que ya es algo, ¿eh? Vale Vamos a ir más allá Ostras, esto va mucho más rápido Así da gusto navegar, ¿eh? Ya ves, macho Si, 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 si Vamos a venir aquí directamente Ah, yo necesitaba barriles, ¿verdad? Si Voy a necesitar barriles, chicos Vamos a ir a por barriles ahora mismo, ¿eh? Vale, perdón Vamos a ir a por... Ehm... A por cuerda Vale, con la cuerda tendríamos ya todo lo que necesitamos Para hacer otra base más Y ya está Muy bien, ¿no? Vale, subimos, subimos, subimos Vale, necesitamos cosas para hacer una base Yo lo hago directamente con esto Con un poco de yuca A ver No sé por qué no me da con este arco Con este... A ver No me da, ¿no? Aquí está, debería de dejarme coger yuca Vamos a coger de aquí el machete, va Un machetillo y listo A ver si me está... ¿Tengo sed o no tengo sed? Tengo hambre ahora, tío De verdad, ¿eh? El caso es nunca estar contento Vamos Golpeamos Golpeamos Nos cogemos esto así en plan entero Mira el machete Esto es lo que queríamos Perfecto Cogemos esto Uno, dos A ver si estoy ya más sano Ahora necesita agua, de verdad, ¿eh? Mi muñeco El caso es pedir Parezco una princesa, de verdad Vale, pidiendo Y listo Pidiendo, digo, bebiendo Vale, ya se me recupera, ¿eh? Se me recupera la salud Perfecto Vale, pues venga, vamos para allá Oye, increíble nuestra balsa, ¿eh? Increíble, de verdad Por cierto, he intentado colocar el solar este El panel solar ahí Y no me deja Se me hace bastante raro, la verdad Pero bueno, vamos para allá Oye, muy bien que estamos bien el día de hoy Sinceramente hemos empezado ya colocando el motor Pim, pam, pim, pum No he cogido lo de la yuca, tío Ay, de verdad, bueno, da igual Vamos a ver qué encontramos aquí A lo mejor encontramos una cuerda en En el loot Vaya Vale, soy yo y ya entré aquí Ya entré aquí, hay un tiburón El tiburón, el tiburón Tororón, ton, 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 ton Vale Ese es el tiburón, ¿verdad? Es el que hay que matar Venga A ver, tiburón, ven para acá No es el primero ni el último al que voy a matar, ¿eh? De tu especie Bueno, tu especie a lo mejor sí No, este ya le pillé yo Vamos, he fallado la primera Esta no la he fallado Esta sí Puede ser Vale, ¿qué más necesitamos? A ver ¿Dónde estás ahora, eh, tiburón? Me hubiese dicho que con cuatro valían Dos, tres Llevaría tres Solo tengo una más, ¿eh? Yo esto no sé si va a ser suficiente Está pasando por aquí debajo ¿Ahora qué, eh, tiburón? Ven para acá, que estoy armado Qué onda más grande, ¿no? ¿Dónde está? Ha pasado, ha pasado, ha pasado, ha pasado Vamos Vente, tiburoncillo ¿Ahora qué, eh? Venga, voy a mojar un poquito los pies Ahí estamos, ahí estamos Vamos, a tomar por saco Me falta otra Venga, ha muerto Quiere que lo remate con el H Con el... Lo remato, eh Lo cazo con la lanza esta Pincho así Yo creo que ya se ahí Se ha pirado, eh Ahí está aquí, está aquí, está aquí ¿Cómo vamos de vida? Vamos bastante mal, eh, la verdad A ver... Estoy por irme, pero... Escucho por ahí, está muy tocado, está muy tocado, está muy tocado, chicos Bueno, vamos a subir un poquito Está muy cuestión aquí de jugárnosla Utilizar aquí el motor Vale, está prácticamente muerto, eh Vale, entonces es el otro el que me falta, ¿no? O ya revisé los dos Ostras, yo no juraría que... Que he revisado los dos barcos Vamos a mirar el otro Creo que es el otro el que estaba casi, casi Vale, venimos por aquí Vamos a coger nosotros los palos Nos hacemos las lanzas y ya está Estamos a mitad de camino Están lejillos, eh Prefiero coger primero la cuerda Ahora que os digo la verdad Vale, esto va aquí, perfecto Paramos un momento Bueno, la verdad es que ahora mismo está bastante estable, eh Lo que viene siendo el barco, va bien hacia delante y hacia atrás Vale, bien, le ha quedado un golpe a esto Vale, uno, dos, tres y cuatro Con esto nos hacemos Tira el machete Con esto nos hacemos la cuerda Perfecto Vamos a guardar partida por si acaso Aunque no nos hace falta Pero bueno, ya sabéis Y vamos a coger Un palo Si con el palo No se porque los tiro, de verdad Con el palo nos crafteamos otra de estas Perfecto Vale, vámonos Oye, vamos muy bien ahora, eh Vamos a lutear este barco Creo que es el que me quedaba Y después de esto nos vamos a tirar así las rentas A ver si encontramos a Wilson ¿Os imagináis si hoy encontramos a Wilson? Vale Hay que girar, hay que girar Vamos Por aquí, cerca Vale, si pudiese poner todas las bases enteras de madera se las ponía, eh Os lo digo en serio De hecho se las voy a poner Creo que voy a tirar todos los árboles Y se las voy a poner Estoy harto ya Es que se lo puedo hacer perfectamente Vamos a ponernos aquí la lanza Y bajamos, vale Vamos a bajar por aquí atrás No creo que venga el tiburón, ¿no? Si viene le reventamos Uy, tablas, eh Vamos a llevarlo las tablas solamente Porque otro motor nos hace falta, ¿no? A ver Bajamos Vale Un golpe, dos golpes Tres golpes Cuatro golpes Perfecto Ahora, venimos un momento Cogemos aire Nos crafteamos lo que nos tenemos que craftear Y ya está Vale Rafts Bases, perfecto Ya tengo el menú abierto Vale Las bases, bajamos Está el tiburón, eh Vale Nos crafteamos esto en un momento Subimos Ahora no nos queda colocarlo aquí delante, ¿verdad? Ya está Perfecto Vale Cogemos esto para matar al tiburón ¡Es uno nuevo! ¡Es uno nuevo! Increíble, tío De verdad Un tiburón nuevo Se ha sacado todas las ¡Ay! De verdad Se ha sacado todas las flechas, macho ¡Wow! No entiendo, tío ¿Cómo se ha sacado todas las flechas? Si le habíamos pegado no sé cuantos lanzados O sea, a lo mejor uno es el mismo O a... No sé, macho Que a lo mejor cada vez que guardas partidas se resetea No tengo ni idea, pero vamos Bueno, a ver, de ocho lanzados le podemos matar, eh O sea, que tampoco hay problema Pero... Me da rabia Tengo ya aquí crafteado esto, ¿no? Perfecto Vale, pues nada Vamos a tirar un árbol entero Bueno, vamos a tirar esto un momento y nos hacemos mil lanzas ¡Ya está! Venga, una lanza Dos lanzas Siguiente árbol ¿Dónde está? Bueno, a ver, aquí tiene yo un árbol, ¿verdad? Para hacerme la cama lo necesité Vale, la cama estaba aquí Pues aquí estaba el árbol Aunque creo que esto no me servía, eh Palmena de palo esta Vale, creo que esto no me servía, eh Ahora lo vamos a ver, pero creo que no Golpeamos, golpeamos Ahora se separará esto Ahí estamos Separado, golpeamos, golpeamos Y creo que me da palos, pero de los pochos, de los que no me sirve Pero bueno, vamos a comprobarlo Con esto le puedo hacer también una base Ah, son palos buenos Me voy a hacer la base entera, ¿no? Creo yo Me voy a hacer la base que me falta de la balsa y ya está, tío Bueno, empezamos a talar esto Empezamos a talarlo, a talarlo, a talarlo y ya está Vamos, me queda un golpe Otro más Ahí estamos Mira, mira, mira cuánto estoy conmigo Mira, mira, mira Uno, dos, tres y cuatro Perfecto Otro más y listo Oye, pues con esto ya tendríamos suficiente para hacerlo, si no me equivoco Tres o cuatro bases Lo que no sé si me va a hacer falta es la cuerda Lanzas me puedo hacer para 50 años, eh A ver Vale, raft Suelos Tengo de suelos de palos Vale, pues suelos de madera A mí me dan igual, la verdad Yo estoy harto de ir sin suelo, así que mira Un suelo de madera Otro suelo de madera Eh, ¿dónde está? Otro suelo de madera Perfectamente Pero ahí estamos, muy bien Y si te encuentro más, me hago más Bueno, si me puedo hacer más, me hago más O sea, tampoco tengo yo ningún problema, la verdad ¿Esto qué es? Más suelo de este tipo, más de este Voy a cogerme y voy a hacer No sé, voy a coger más Más del hacha, ¿no? Todavía tengo un montonazo Vamos a ir tirando árboles sin más Vale Uy, es que claro, tirar una palmera me da bastante más pereza, eh Voy a tirar este árbol sin más Que este árbol creo que me da directamente ya palitos Si no me equivoco me va a dar tres o cuatro Vale Creo que voy a hacerme directamente lanzas y ya está Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya está, ¿no? Vale, lanza Perfecto Por cierto, esto lo voy a tirar Vale, y me llevo las lanzas Hombre, con seis lanzas debería ser más que suficiente Vale, vámonos Ostras, ahora sí que no tengo que flota más esto, eh Vale, a ver Está ahí, ¿no? Va a flipar el tiburón, ya os lo digo Va a flipar pero bien Venga Ahí estamos Hoy, hoy, hoy cerramos tiburón Ya os lo he dicho yo Vale Vamos para allá, derecha Vale, vale Vamos bastante bien Míralo, míralo, míralo Y listo, aquí paramos, ¿no? Yo creo que aquí podemos parar Muy bien Vale, a ver ¡Tiburón! ¿Quieres mi culo o no quieres mi culo? Vale, quieres que baje, ¿verdad? Quieres que baje a por ti Vale, a ver qué encontramos en esta caja Porque ya sabéis que va cambiando la cosa Vale, mira, ahora tengo hierro Vale, hierro y me ha dado otra Vale, bajamos Vamos a pegarlo con el machete A ver si creo que haya barriles, ¿no? Barriles Uno Dos Tres Y cuatro Perfecto ¿Cómo vamos de vida? No vamos muy bien Vale, preparamos esto aquí Que es Raft Bases, listo, perfecto Vale, con esto deberíamos ya tener todo lo que queremos, ¿no? Venimos aquí, la pillamos, nos subimos por arriba Está el tiburón ahí, eh Vale, rápido, no tengo que colocar esto Vale Aquí supuestamente, creo que lo he colocado mal Vale, subimos Perfecto Vale, me queda solamente colocar aquí entre medias y ya estaría A ver, tú, ¿de qué vas? Pargelita ¿De qué vas? Ostras, no se ve nada, tío, con el reflejo Venga Venga Uno Enchufado Esto es el reflejo, eh Es que este reflejo me mata, eh Vale, no sé si bajar o no Se ha pirado, ¿no? Parece Es una por aquí Es una por aquí ¡Tiburón! No se le ve nada Estoy intentando tumbar la balsa Es una mantarraya A ver, si le, si, si viene de frente y le golpeo con la... Ahí está, cambia de dirección, ¿verdad? O sea, la cosa es no fallar Vamos, le he golpeado Vamos Me ha matado Increíble No cambia de dirección Me cago en todo, tío Me cago en el maldito tiburón O sea, directamente es que va a estar ahí Tocándome bien Los pies, ¿no? Ostras, tío Vale, pues nada, vamos a hacer lo siguiente Vamos a matarle primero Después de matarle, ya puedo estar tranquilo Puedo lutear todo y nos vamos en el barco Vale, bien Sin más, ya está Sencillo Sencillo Sencillo, ya está Aquí hay que aprenderlas Vale, tengo entonces la cuerda Y nos podemos ir, ¿no? Vale, es buena hora Para irnos Vale, entonces Iba a ir directamente por la cuerda Pongo todo y me vuelvo, ¿no? O luteo todo O mato al tiburón primero Bueno, ahora veremos Ah, vale, necesito cuerda ¿Cuánto iba a llevar aquí con el tiburón? Vale, vale Eh, eh, eh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Señora balsa Perfecto Venimos aquí, talamos esto un momento y ya está Vale, pues nada, vamos a hacer primero todo en orden Ya está, piden que lo hagamos en orden Lo hacemos en orden Vamos a coger 200 troncos 200 palos estos Vamos a matarle, digamos que al tiburón Y ya está No sabe ni rentable dispararle con la lanzadora La lanzalanzas, ¿no? O sea, no No me sabe a mí, vamos, yo creo que no es nada Nada efectivo Vamos a coger aquí otra más Por si acaso Más palitos y los que me sobren Pues eso que me llevo Vale, más, más, más Perfecto, más Y con esto ya tenemos un montón de palos Y los que nos sobren pues nos hacemos la balsa entera Me he dicho que me empiezo a construir cosas en la balsa Pero Yo no sé si es realmente útil Yo creo que, bueno, el solar por ejemplo este O sea, el recorrector de agua no me deja colocarlo en la balsa Para empezar Entonces esto por eso no me convence del todo, la verdad A ver ¿Dónde estás? Aquí una lanza Otra lanza Otra lanza A ver, mínimo cinco voy a necesitar Vale, ahí estamos A ver ¿Dónde está el tiburón? Ojo que me he quedado Vale El tiburón está por aquí Vale, eso sí que es buena hora para matar al tiburón, eh Vale Y giramos Giramos, 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 giramos Vamos, 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 ahí estamos, ahí estamos Vale, perfectamente Vale Hay tiburón, hay tiburón Hay tiburón, hay tiburón Si no hay tiburón, vamos a la acción Porque hay aquí ahora mismo dentro Otra vez esto, vale Vamos a subir un momento Vale, y bajamos Mientras no haya tiburón, perfecto, eh Uno, dos, tres y cuatro Vale, puedo venir aquí un momento, building, raft Y a la base Ostras, me estoy ahogando, macho Vale, espero que me de tiempo a subir y a bajar Ostras, si os fijáis, aguanto como más la respiración ahora, ¿no? Si es por la salud, no tengo ni idea, la verdad Por el estado en el que estés Estado en el que estés Vale, subimos y colocamos esto bien Que antes lo habíamos colocado mal Y ya está Vale, ¿cuál es el lado bueno? El lado bueno es El lado bueno es Vale, viene el tiburón, eh Vamos, subimos, perfecto Ya está, a matarle Sin más, eh, sin prisa ¿Dónde estás? Vamos a ponernos aquí Y cuando lo veamos, le metemos una flecha Cuando lo veamos otra vez, otra Otra lanzada, otra lanzada Y ya está Hay que verle bien, eh Esta por ejemplo, no ha ido muy bien ¿Me la puedo llevar yo? No, la he perdido ya Vale, la siguiente ¿Dónde está el tiburón? Vale, ¿me puede romper la balsa? Yo creo que sí, eh Creo que me voy a pirar, eh Porque no quiero que me rompa la balsa Vale, quizás me sale mejor luchar con él en el agua Porque capaz de romperme la balsa y liármela Que ya me la estoy conociendo yo Entonces vamos a ir directamente a esa islita que estoy viendo ahí Y ya está Eso, vamos donde el barco anterior Porque el tiburón me está persiguiendo, vaya Vale, aquí a mí me parece bien, eh Vale, a ver, ¿qué necesito? Esto aquí Y esto aquí Vale Ahí estamos Vale, pues bastante bien, ¿no? Vamos a ver si viene el tiburón y ya está ¡El tiburón, el tiburón! A ver, a ver, tiburoncillo, ¿dónde estás? Parguelita A ver, ¿cómo voy de todo? Vale, no voy mal A lo mejor el tiburón no viene ahora Es que me va a amargar la existencia del tiburón, tío A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a ver agua mientras tanto Vale, tenemos agua Perfecto Tiramos el coco Esta caja la tiramos también, ¿qué había dentro? Un hacha, que no está nada mal Fuego, qué bueno Y, oye, esto para... Metal, para hacernos algo de metal Está bastante bien también Vale, esta diacha la puedo tirar Y esto me lo puedo llevar Vale, y estos son más de estas, vale Pues no lo veo, ¿eh? No veo al tiburón Voy a subirme, ¿va? Bueno, nos subimos Ya está, si me rompe la balsa me la rompió Ya está, para eso está, ¿no? Esto está para usarse o no está para usarse Está para usarse, pues ya está A ver Vámonos por aquí Vale Solo tenemos que bajar y lootear una vez En realidad con una vez nos vamos ya de esta isla Para abajo ¿Por dónde entramos? ¿Por la parte delantera del casco o no? ¿Por la parte delantera del casco o no? Vale, bajamos Por aquí nos metemos No, no se puede meter uno por aquí Tiene que ser por detrás Vale, entramos por el culo y ya está Del tirón Vale, una, dos y tres Vale, un poquito más tarde Vale, esto lo voy a tirar Bajamos Vale, se me está ahogando el muñeco ya Esto lo cogemos sin más Uy, se me ahoga, eh, se me ahoga Vamos a subir Vamos Vamos, perfecto Vale, subimos Por aquí no Por aquí sí Y listo Vale, trepamos Vale, ¿qué hay aquí dentro? Una brújula tal Bueno, no está mal La verdad, no es el peor No es lo mejor que he encontrado Pero tampoco es lo peor Vale, seguimos bajando, eh Vamos a por más Un poquito, otro poquito Y dentro Vale, a ver qué más hay Uno ¿Qué más? Un hacha que no quería Y aquí había algo Un locker Uy, esto me venía súper bien, eh Muy bien Vale, chicos, pues ya tengo Lo que me quedaba A ver si consigo no morirme Vamos, que me ahogo Estamos fuera Y nos vamos Nos vamos a tierra, chicos Y nos vamos de esta isla Ya está Además tengo para hacerme otra parte de metal Que no sé cuál va a ser, la verdad Y listo Vale, vamos atrás Pues claro, si me la hago en cualquier otro sitio Va a ser un poco liada Es decir, tengo que hacérmela solamente O adelante o atrás Me voy a guardar el metal de momento, creo yo, eh Vale, giramos Tengo que hacer esto más ancho Como es más ancho de un lado que de otro Pues se me lía la cosa Mira, estamos pegando aquí una vuelta de... De campeonato Vale, aquí estamos ya bien Vale, chicos Hemos llegado Muy bien Vamos a ver qué compás he encontrado aquí Vale, qué cosas me pueden servir Vale, el compás Vale, las cajas me habéis dicho que me las lleve igualmente Las vitaminas creo que las voy a tirar Uy, ¿estás tirando las vitaminas? Sí, las estoy tirando porque... Realmente nunca he necesitado vitaminas ahora mismo Así que... Lo voy a tirar Todo lo que sea el resto de cosas Voy a empezar a talar árboles y hacerme una... ¿Cómo voy del resto? Voy bien Vale, voy a empezar a talar árboles, chicos Será que es de día Y nos hacemos el barco entero Y ya está, chicos Creo que va a ser lo... Lo más sensato Nos hacemos el barco entero de... Con los árboles Nos ponemos... Nos tuban las bases que nos hacen falta Y a navegar A navegar además sin parar, eh Mira Mira, más palos Vamos a coger a lo mejor Veinte palos o algo así Esto no me lo puedo llevar Es un árbol perfecto Lo que voy a hacer... No voy a tirar las maderas, eh O sea... Digamos que las que son enteras Vaya, me da una rabia increíble eso Solamente los palillos que hay por aquí Este árbol entero Vale Estoy empezando a anochecer ya, eh Uno, dos, dos palitos Me deja coger esto Vale, pues nada Vamos a craftearnos... Todo para la balsa Raft Building Rafts Eh... Suelos De madera Venga, el primero Aquí Vale El segundo Aquí El tercero Aquí El cuarto Ya no me queda más Vale Perfecto Oye, podríamos traer un poquito de luz, ¿no? ¿Dónde está la luz? A ver Tenía por aquí una de luz ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Luz 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 Aspirinas Luz Aquí está Llevo la mano Bueno, pues creo que ya estamos bastante bien Tenemos un montón de cositas que poder Digamos que llevarnos Este es un árbol Vamos a atalar este árbol, va Es que tardamos un segundo y nos llevamos aquí Cinco o seis palos más Mirad Uno, dos, tres Aquí tenemos Otro más ¿Qué más? Si aquí hay otro árbol, nos lo llevamos también Este tri El tri Para los grandes, ¿no? Porque nos dan una pereza increíble tener que llevarnos todo Pero estos Estos caen como churros ¿Habéis visto aquí un tri normal? No Vale, pues nos vamos Nos vamos, ¿eh? Nos vamos de esta isla, chicos Ya me he cansado de aquí Llevamos aquí tres años Y quiero ir a una isla ya de las grandes, vaya Así encontramos a Wilson Que me acabo de craftear, tío Vale, eh, rafts Vale, y suelos Suelo de este, de madera Uno Y otro suelo de madera Ya no puedo Vale, aquí vamos a llevarnos la brújula Que la voy a tirar realmente Porque tengo ya otra Esto fuera Vale, vamos a guardar todo lo demás Y ya está A ver, ¿qué puedo guardar aquí? Esto lo voy a coger Esto del duct tape Esto lo puedo juntar con esto Ojo que esto que es Un palo, perfecto Puedo guardar aquí más medicinas Esto ya no me cabe Esta de antibióticos Creo que la voy a poner aquí en la mano Y la voy a tirar, perfecto Porque ya es que llevo demasiados antibióticos ¿Qué más? Eh... Un motor Que esto lo voy a tirar Porque no lo necesito más Creo yo Y si lo necesito Pues lo siento Esto ya tengo una que pone nombre, ¿no? Sí Pues nada, voy a coger esta Y esta la voy a tirar Perfecto ¿Qué más? Estos son motores que uno voy a llevar por si acaso Esto es... Más cosas Más Más Vale, ¿qué más necesito ahora? Meter aquí dentro Tenía un sitio donde yo tenía Esto lo que vamos a llevar, por ejemplo Con un machete Me lo llevo Aquí vamos a guardar pues todo el resto de cosas Perfecto Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Y esta no me deja llevarlo Porque necesito meter aquí dentro algo Vale Ahora sí Me la llevo Vale, pues estamos bastante bien, ¿no? Aquí dentro me tenía ¡Ah! Aquí tenía las chapillas Vale Chapas y tal Me voy a tirar algo Esta no es la que yo quería Esta es la que yo quería No Pero aquí puedo meter esto de hierro Aunque no me valga, ¿no? Perfecto Una y dos Vale, pues ya voy bastante bien, ¿no? ¿Cuánto llevo? Vale, vamos a guardar la partida y nos vamos Guardar la partida Y vamos a dormir Porque cuando dormimos pasa el tiempo Y también podemos conseguir un montón de... Bueno, nos va a aumentar la sed Pero podemos, digamos, que beber un montón ahora A ver, un coco Yo tenía yo por aquí un coco Un coco, tío De aquí Hay un coco al lado Seguimos mal, ¿veis? Con un coco lo arreglamos Justamente ahora no hay ni un coco aquí, tío A ver, cocos Se habrán ido hasta abajo del todo, ¿no? No No Esto es un coco, esto es un coco Vale Tiramos esto, cogemos esto un momento Tiramos esto también Cogemos un coco Nos lo ponemos aquí Vale, bebemos Bebemos Otro más Bebemos más Y ya tendríamos suficiente Bebemos y bebemos Venga, ahí está Madre mía, todo el día bebiendo, de verdad Yo no soy este muñeco Ahí estamos Vale, suficiente Nos vamos Vale, perfecto Para el amanecer Es la mejor hora Vale, entonces tenemos que ir a las islas grandes Tengo una isla grande ahí enfrente Así que vamos a ir a por ella Y ya está Y esta es la del borde del mapa Entonces iremos a esta de aquí Y luego a la de la derecha, ¿vale? Vale, con cuidado Ya está Oye, pues Vamos bastante bien, ¿no? Ya tenemos todo montado Tenemos el motor Ya está listo Parece que, vamos, solamente nos quedaría colocar uno ahí Y otros tres aquí Digamos que más bases de más vayan Y ya está O sea, ya sería suficiente Esta isla parece más pequeña que esta De momento solamente he visto dos tipos de islas Las islas pequeñas y las islas grandes No he visto todavía las estructuras Que son Ahí en mitad de la nada O sea, que ya veremos a ver si nos las podemos Conseguir y demás Me dijisteis que me llevase madera para Para construir un suelo o algo así Me suena, ¿eh? Para esa zona Pero bueno Llevo todas las cajas encima Y las que no las llevo aquí Las tengo aquí en el barco Así que vamos bastante bien Solo me faltaría colocar bien la balsa Y no sé si es que podemos colocarnos la balsa o no No, la verdad no tengo ni la más remota idea Si podemos colocar Eh... Paredes a la balsa Quizás podemos colocar el suelo encima de la balsa Ahora lo veremos, no os preocupéis Vale, esta isla parece la típica isla que hemos visto ya varias veces Solo que Aquí hay una Bueno, hay un barco a un lado y otro a otro Y aquí parece que hay dos barcos y aquí hay uno Aquí, si un barco hundido y otro tal Vale, en cada uno de ellos me imagino que habrá Algo para navegar A ver si nos hacemos más fuertes Y vamos digamos que avanzando y avanzando y avanzando Osea es un poco nuestro objetivo Mira, por aquí por ejemplo hay maderas Vale, para hacernos Vale, perfecto Esto me viene genial Voy a tirar todas las cajas por aquí Ostras, me ha salido una caja Ha salido una caja hasta aquí Si, si, mirad Mirad esta caja porque la he visto eh Si no la perdíamos Bueno, ha sido muy buena lanzar todas las cajas en el mismo sitio la verdad Una aquí y otra se me ha ido por... Por aquí no, se me ha ido por aquí Me ha parecido verla por aquí Saltar Aquí está Vale, perfecto Uff Vale, aquí están todas mis cosas Vamos a dejarlo todo ordenado Y listo Vale, ahí está ordenadísimo Vale, en una de ellas debería de coger esto Vale, esta caja realmente no me sirve para mucho Vale, aquí estoy donde voy a dejar todo el metal Me he cogido yo por aquí metal, aquí metal Metal Vamos a dejarlo eh... Aquí No, perdón Uno y dos Ah, ahí mismo, solo puedo llevarme uno Vale, vamos a colocar entonces metal En alguna zona No sé en cual la verdad Voy a colocar una al lado, una aquí Y otra aquí, vale, para que haya más... No sé, más de frente, por así decirlo Vale, voy a coger el martillo que estaba, si no me equivoco, en esta caja En esta de aquí Ahí estamos Vale, y nos crafteamos Building, rafts Suelos De metal Perfecto Ahí estamos Vale Pues... Building Suelos Suelos de no sé qué No sé cuántos Vale, vamos bastante bien, la verdad No quiero hacerme tampoco mucho más Vamos a lootear lo que viene siendo toda esta zona Y a ver qué encontramos A ver aquí Una antorcha de estas Esta no me suena haberla visto nunca Es una linterna, ¿no? Sin más Aquí tiene que haber alguna caja Porque son todas las cajas Todos son iguales Mira Tanque y pistola de estas Me viene muy bien, eh Las dos cosas Súper bien, de hecho Vale, aquí no hay nada más Oye, me gusta un montón lo que acabo de encontrar Tontamente, eh Todo lo que encontré ahora mismo me acaba de ser útil Vale, vamos a guardar esto y esto Vale Hace falta hacernos aquí otro refugio Refugios Refugios Estructuras Un refugio Siempre necesito una de cuerda Cuatro y un palo Vale, esto es básicamente Buscar un machete 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 dicho Machete Ahí estamos Pillamos el machete Y a pillar Una Hay que coger siete de estas, eh Dos Perfecto Vale, tres Muy bien Otro pino de estos Que esto me da un palito nada más Que bueno, tampoco es mucho Pero a veces me dan dos Uno Vale Small tree pine Dime que me vas a dar dos Me vas a dar dos Y Ostras, si que me está costando tirar este, ¿no? Ostras, macho Demasiado Me ha costado, creo yo Creo que este era bastante más grande Vaya Y no hay nada de yuca por aquí Aquí hay Perfecto Tiro esto porque siempre me confundo Y voy a hacer una de estas Ahora hacemos así Uno Dos Tres Muy bien Vale Y vale, perfecto Bueno, pues creo que ya podríamos hacernos aquí lo de dormir, ¿no? Ah, me faltan las palmeras, tío Mira, esta palmera tenemos suerte Vamos a ver si tiramos esto Vale 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 Si conseguimos tirar eso sería la leche, la verdad Nos quedamos con la palmera Ahí estamos En vez de utilizar el hacha, utilizamos un machete Nos llevamos aquí todo el 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 Palm bunch Básicamente nos llevamos todo eso Que son, digamos que la parte de arriba Ahora la terminamos de cortar Nos llevamos las cuatro hojas Y plantamos aquí nuestro hogar No está nada mal, ¿no? Vale Antes de nada, eso sí Vamos, ya voy a hacer vuestra estrategia Y a ver si me deja colocarlo en En nuestra Nuestra zona Yo creo que no me dejaría, eh Pero bueno, vamos a probarlo Esto no sé si me va a dar palitos Me va a dar Eh Ah, si me va a dar palitos Perfecto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale A ver Este refugio como tal No me deja colocarlo aquí Entonces, yo intuyo que tendré que hacerme Algún suelo Eh Building Rafts Propulsiones Suelos Es decir, no hay más Entonces, si nos hacemos de alguna forma Un fundation Encima de esto No me deja Y si me hago Eh, un suelo Encima de esto Tampoco me deja Es decir, no puedo dormir en el barco Por lo menos, no sé cómo Vaya Entonces, vamos a hacernos esto aquí En un momento Y vamos a ir isla por isla Ya está, si es que no hay más Hasta que encontremos a Wilson Que es un poco nuestro Nuestro objetivo Diría yo, ¿no? Building Estructuras ¿No? Construcciones Crafting Estructuras Y aquí está Uno de estos Vale, vamos a guardar partida Y ya está Vale Vamos a dejar por aquí cosillas Que nos puedan ser útiles Por ejemplo Un palito Más palitos A ver, si encuentro de aquí palitos Si me los puedo llevar Y me hago aquí Eh, rafts Suelos Y me hago otro suelo de madera Tal vez voy a decir que no Vale, solo me faltaría otro de metal Una de metal para hacerme esto de aquí Vale El resto necesitaría solamente una base Y para esto voy a coger Y vamos a dejar aquí Dejar aquí palos, de hecho Uno, dos, tres Y voy a coger uno más de planta De esta Pero si me encuentro barriles Poder hacerme ya directamente la liana, ¿vale? Ahí estamos Vale ¿Dónde estaba el barco que hemos dicho? Hemos visto uno aquí Hundido, ¿verdad? Ahí está Vamos a ir para allá A ver, acabo de matar al cocodrilo Y le iba a decir al tiburón O sea que no creo que haya nadie Pero bueno, todo puede ser De momento solamente hemos visto el tiburón tigre, ¿no? Hmm Bueno, vamos a ver que encontramos aquí abajo Está lejos este, eh Bueno, estoy yendo bien Tampoco sabría decir Aquí es Vale, subimos por aquí Y a ver que encontramos que tenga Tenga aquí atrás De hecho, bueno, vamos a hacer lo último Lo de mirar Vamos a ver que tiene aquí No lo voy ni a coger Por mucho que me digáis que coja las Las cajas porque en un futuro me sirven y demás Tengo cajas para, vamos Para parar un tren Esto ya lo voy a coger al final Que son barriles O sea que sin más Vaya, abrimos la puerta Miramos que hay aquí Nada Esto sí que me puede servir Vamos a probar esto de la mano Anda, mira, esto de la mano es la leche Porque puedo bucear un todo lo que quiera Gasolina, no sé para qué Lo voy a llevar Vale, a ver No es que sea tonto y no sepa para qué Sé que es para Digamos que para Para rellenar algo Pero no sé de momento para qué Lo voy a necesitar Acaba de sonar un tiburón Vale, me llevo esto No entiendo por qué hace otra vez un tiburón aquí Se acaba de matar uno Bueno, yo creo que llego vivo, eh Primero hacer Vamos a no correr en la misma dirección Nadar Nadamos como cruzado Ahora giramos Vamos a nadar hacia él A lo mejor se buguea Ahora nadamos todo lo que puede ser hasta aquí Y ya está, perfecto Vale, pues ha estado complicado No sé por qué hay otro tiburón, la verdad Pero bueno, oye Todo sea Lo que estos quieran Vale, si no me equivoco He conseguido otra parte de estas Que si la combino con La que he dejado antes aquí Vale, muy bien Perfecto Eh, nos podemos hacer estructuras Rafts, suelos Otro de metal que va aquí al otro lado Muy bien Vale, entonces solamente nos quedaría Ampliar esto en esta dirección Y ya está Ya tengo, ya tengo todo, ¿no? La gasolina Eh, useful Eh, útil para llenar Como mis cosas, ¿no? Pero ahora mismo no sé para qué De verdad De momento no se me haya quedado sin Sin nada, vaya Vale, esto lo guardamos aquí Esto me va a servir Pero voy a guardar la partida Y vamos a ir a por el otro barco A ver qué encontramos Pero sigo diciendo lo mismo Bueno, vamos a inspeccionar la isla también A lo mejor está por aquí Wilson, no sé cómo Dónde va a salir Tiene una caja en un barco Si está aquí esperándome O está en un árbol Un plan copotero No sé cómo va a estar, la verdad Jabalís Comita, tal ¿Esto qué es, tío? Esto es un tronco sin más, ¿no? Un barril Vale A ver, un momento Son maderas Vale, perfecto Si encontrase más sería la leche Ojo, pues mira Aquí he encontrado más Ojo, más de metal Madre mía Aquí sí que han Encallado, ¿se dice? No He naufragado barcos Esto es arcilla, parece, ¿no? Sí Vale, ahí está el otro barco Vamos a entrar por aquí Aguantaría una mordidita Una mordidita Una mordidita Pa' tu boquita Espero que no me escuche el tiburón Porque no quiero mordiditas, eh Ah, mira, vamos a dejar aquí dentro ¿Por qué no me deja llevarme las beans? Ah, sí que me dejaba Ahí tiene que haber algo más, ¿no? ¿No? ¿Solo uno? Vale Pues nada, vamos a ir a por más cosas Bueno, no me caben en realidad Pues sí me caben, pues sí me caben, va Venga, vamos No creo que haya más de dos cosas útiles aquí dentro, vaya Bueno, estarán, claro, estarán los... Voy a tener que volver igualmente porque voy a ir a por hojas para atar la siguiente base Pero bueno, ya estaría también esta zona de aquí, ¿no? Un poco más así sencillo Creo que voy a dejar de ampliar nuestra barca porque no necesitamos una barca mucho más grande Y vamos a ir a saco a buscar a Wilson, creo yo, que es un poco nuestro objetivo final, ¿no? Según me habéis dicho Yo creo que sí, o sea, va a ser Wilson Y ya creo que estamos llegando a un punto de sobrevivir a saco Es decir, me quería matar a todos los tiburones Que no es si lo vamos a completar, ¿no? Porque solamente me viene todo el rato el mismo A ver, aquí tengo una lata de estas Creo que necesito tres De esto, a ver, suelos Ah no, mira, con dos me vale Vale, pues esto va a ir aquí Muy bien, ya me faltarían solamente Vale, tengo en algún sitio hojas, pero Creo que tanto menos buscando tres Los ramajos de aquí No, no tengo palmerita, ¿no? Vamos a coger de aquí, que tenía como un montonazo No sé cuántos eran Tenía como doce Ahí está, nueve Un, dos, tres, cuatro Vale, con esto me hago yo Una rienda de estas Vale, vamos a dejar aquí cositas que nos puedan servir en un futuro Por ejemplo El metal este lo dejamos A ver, metal Aquí no Vale, aquí va a ir el metal Esto, una de estas Voy a dejarla aquí Y ya está, de hecho vamos a coger una de estas La vamos a tirar, vamos a partirla y vamos a comernosla Estamos Que no es como por utilizarlas, ¿eh? Porque mira, tengo aquí esto Me lo como Ahí estamos y listo Vale, pues vamos a ir a... vamos a guardar partida por si acaso Bueno, vamos a ver dónde estaba el tiburón este Y a ver, bueno, el... El barco naufragado Y creo que ya estaríamos Es decir, luteamos todo Y a la vuelta hacemos lo mismo Nos llevamos el... Los barriles o lo que quiera que haya ahí abajo Y ya está, ¿vale? Creo que está bastante bien Encima tenemos esta islet aquí Como que me sirve un poco de apoyo Y demás, vale, vamos a terminar ya el vídeo La verdad es que llevo demasiado tiempo Pero quiero dejarlo todo listo Y que por lo menos hayamos completado una isla entera, vaya Vale, si no me equivoco, arriba no hemos llegado a mirar, ¿no? Vale, aquí hay tres barriles Golpeamos una vez Golpeamos dos Golpeamos tres Golpeamos cuatro Vale, me da tiempo para craftear aquí Vale, me da tiempo, perfecto Vale, pues esto me lo puedo llevar rápidamente, ¿no? O lo hago luego Va, lo hago luego Hay un tiburón aquí, pero bueno, no somos muy de tiburones nosotros Vale, me llevo esto y esto Vale, voy a coger esto, que es lo del tiburón Para poder beber Por aquí dentro no pasará el tiburón, así que nos da igual Uy, aquí dentro no hay cosas malas, ¿eh? Me la voy a llevar entera ¿Qué más hay? Esto tampoco me disgusta Aquí dentro sí, porque está vacío Vamos a beber una vez más Un machete y morfina, tampoco es lo que necesitamos ahora Soy yo, ya no está funcionando esto Oye, qué asco de cantimplora, ¿no? De gas Lo soltamos A lo mejor con unos hierros no es la mejor idea Vale, me ha mordido una vez, ¿eh? Vale, vamos a irnos de aquí Pero ya, nos hacemos la base Y nos vamos Vale, pues bueno Vamos a correr hacia el tiburón Vamos a nadar hacia el tiburón A ver si nos salvamos así Aquí tenemos esto Este tiburón parece más rápido Es un tiburón espada de estos, no sé que no existen Pero bueno, creo que es el mismo igualmente Vale, y ya está Debería estar sangrando, no sé por qué no lo estoy Es el mismo tiburón de siempre No sé si es por esta parte del sur del mapa, parece siempre el mismo tiburón o algo Pero bueno Vale, pues ya tenemos lo que queríamos Espero no estar sangrando Y poder recuperarme ahora Y ya está Me ha mordido una vez, pero ahora lo recuperamos con agua ¡Uff! ¡Completado! Podríamos decir Bueno, no está nada mal, oye Otra base más que vamos a colocar en este lado Bueno, aquí no me deja pues ¿Por qué no me deja colocarlas en esta zona? ¿He llegado ya al máximo? ¿He llegado al máximo o qué? ¡Uff! ¿Hay un máximo de balsa? No, pues mira, madre mía Pues nada, he pillado por pillar Vale, faltaría una zona de metal al lado que iba a construir yo Pero no me deja construirla Así que un poco rara, ¿no? Porque no me va a quedar nunca simétrica la balsa Vamos a ver por cierto cómo estamos Si estamos sangrando, ¿no? No estamos sangrando, ¿no? No Vale, pues nada, me quedaría conseguir un poquito de agua ahora Y el resto pues esperarme Así que vamos a dejarlo aquí Espero que os haya encantado el episodio Un saludo a todos Dejar un buen like Y cualquier consejo también nos viene súper bien Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!